El Ministerio de Educación trata de promover que los alumnos ingieran frutas, verduras, entre otros cultivos cosechados de los mismos huertos escolares, esperando también que este hábito adquirido lo puedan implementar en sus hogares. Este año hemos puesto especial énfasis en el aprendizaje del cultivo de huertos escolares, tanto en escuelas que tienen parcelas, predios, donde hacer sus huertos tradicionales, donde poder cosechar semillas de diferentes vegetales que ocupamos en la cocina. Pero otro más importante todavía es que en las escuelas que son más urbanas, donde no tienen mucho espacio de parcelas para el huerto tradicional, vamos a hacer este año huertos urbanos. Huertos urbanos que se cosechan en lata, que se cosechan en botes, en recipientes, en desuso, en reciclaje, en llantas. En este centro de educación se ha implementado diferentes huertos escolares. Estudiamos primeramente nuestro centro educativo y si observamos bien nuestro centro educativo, tenemos la bendición de tener suficiente terreno y por medio de capacitaciones, por parte del Ministerio de Educación hemos implementado diversos huertos escolares, como el huerto urbano y el huerto escolar. Yo pienso que sí es muy importante, porque esto no solo nos sirve para el centro educativo, para el beneficio del centro, sino también para nosotros. En un futuro quizás de escasez podemos hacer nuestros propios huertos en nuestras casas, así ya sabiendo las técnicas de siembra y de cosecha. Son 2.300 estudiantes que se les enseña todo acerca de estos huertos, de los cuales 1.800 reciben la merienda escolar todos los días. Para Crónica TN8, Shirley Rizzo.